Laura Flores ingresa de forma inmediata al quirófano, entérate qué es lo que está pasando con esta afamada actriz el día de hoy en Famous Close Up Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México hoy te traemos una noticia bastante fuerte, bastante contundente acerca de lo que le estaría pasando en este preciso instante a una de nuestras queridísimas actrices mexicanas, Laura Flores quien durante este 31 de agosto tuvo un terrible accidente si tú le sigues a Laura Flores a través de sus redes sociales pues te podrás haber dado cuenta que ella es una persona muy activa en todo el tema de los deportes ella constantemente se la pasaba en el gimnasio antes del confinamiento y también pues en muchas clases etnopales como yoga, spinning y entre otras luego de que comienza pues esta afección respiratoria Laura Flores tuvo que buscar otra opción para seguir con ese espíritu libre que la caracteriza y sobre todo para seguir cuidando su salud y su figura por ende ella encontró una de las propuestas más efectivas para hacer ejercicio sin la necesidad de enfermarse ni mucho menos quedarse encerrada en casa ella comenzó a practicar pues bicicleta durante todos los días por diferentes calles en Florida donde vive en este momento con su esposo esto definitivamente fue algo que le cautivó y la motivó a continuar haciéndolo todos los días hasta el día de hoy sin embargo amigos durante este lunes 31 de agosto Laura Flores nos compartió una foto totalmente sorpresiva e impactante ella a través de su Instagram pues posteó una fotografía donde se le ve el pie totalmente morado se le ve el pie con una cicatriz y con una herida enorme por la cual le tuvieron que agarrar puntos y es que resulta que Laura estaba haciendo una de sus rutas normales que hace diariamente y pues un conductor distraído no la vio y le pasó las llantas por encima por ende Laura tuvo que ser ingresada inmediatamente al hospital para que los doctores pues le pudieran reconstruir el dedo medio el cual básicamente se lo dejaron en pedacitos y el que se lo dejaron en pedacitos que amigos le tuvieron que poner varios tornillos varios clavos para que este pues pudiera continuar su vida normal por el momento Laura Flores tendrá que guardar reposo y sobre todo estar muy calmada definitivamente ella estaría bastante molesta con esta clase de conductores que no estarían pendientes de absolutamente nada de lo que ven en las vías de hecho amigos la fotografía que compartió Laura Flores venía acompañada del siguiente mensaje accidente en bicicleta un conductor distraído no me vio se echó en reversa y su llanta pasó sobre mi pie reconstrucción del dedo medio esto duele mucho gracias por atenderme de inmediato los fans de Laura que aproximadamente son entre los 400 mil y 600 mil se hicieron notar con diferentes mensajes de apoyo donde le decían que eso debe doler que esperaba que se encuentre bien muy pronto sin embargo ella más adelante compartiría otra foto en donde se le ve pues una radiografía y donde están los tornillos ella que comenta ya quedaron dos clavos instalados de por vida bendita ciencia gracias de corazón por todo su cariño me hacen sentir muy bien y así ya no me duele la patita definitivamente un mensaje muy tierno por parte de Laura y esperamos que muy pronto pueda recuperarse y continuar con su vida activa sobre todo para que esté saludable cada día y amigos hasta aquí llegamos el día de hoy con famous close up nos vemos en otra oportunidad no te olvides de que puedes formar parte de nuestra familia acá abajo en el botoncito rojo te olvides de que puedes formar parte de nuestra familia y nos vemos en un momento en la próxima